¡Hola! ¿Cómo están mi gente bella? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hila y les traigo otro unboxing de Daniel Nicole. Pero antes de eso no se olviden de dar like, compartir este video y suscribirse a mi canal, señores, que de verdad me ayudan mucho. Yo me imagino que las tengo que tener cansada con Daniel Nicole. Lo que pasa es que cuando yo compré estas carteras que les estoy mostrando, estaban a compra una y te damos la otra gratis. Y por eso es que ven que compré tantas de estas carteras. Aproveché. Y sí, la de hoy se llama Daniel Nicole Harry Potter Hogwarts Castle Sunset Mini Backpack. O sea que esto es una mochilita. Así que nada, vamos con el unboxing. Señores, esta cartera está de bella. Miren el castillo. Bueno, cartera no, porque esto es una mochilita. Me encanta. Vamos a ver el espacio. No voy a decir que tiene como que mucho espacio, pero está súper linda. Me encanta. Yo siento que está súper cute. No sé qué ustedes dicen. ¿Cuál es el precio? El precio original de estos son 100 dólares. Yo no pagaría el precio original. La compraría más barata. Usualmente uno tiene que esperar sales, buscar cupones, esperar que me salgan como a mí en dos por unos. Yo siento como que, no quiero decir que no valen los 100 dólares, pero yo siento como que 100 dólares es demasiado. Está súper, súper cute. Especialmente a la gente que le gusta el rosado. Esta mochila está perfecta. Y nada, señores. Eso era lo que les quería mostrar. Yo espero que les haya gustado este video. Y nada, hasta la próxima. Adiós, tatá.